que ya empieza a verse los posicionamientos y cuáles son las estrategias de los dos partidos y que hay una serie de generales alrededor y que pues al final están buscando ganar la batalla electoral con engaños, con mentiras, con aciertos, con toda la parafernalia del gasto exagerado, ¿no? Sobre todo en los estados volátiles, los swing states, tengan mucho cuidado con las encuestas, lo digo sin afán de subestimar a la nueva superstar que se llama Kamala Harris, que antes era la persona más impopular de Estados Unidos, y tan es así que en las primarias pasadas, pues ya al final ya no figuró, se tuvo que dar de baja, y luego estando, siendo vicepresidenta, era muy mal calificada, con más descalabros que aciertos, y hoy resulta que es la superstar de la Vía Láctea. Bueno, para eso sirven los mercadólogos, ¿no? Pero hay que decirlo, vean, el partido demócrata sí es una superpotencia mediática, ¿eh? Oiga, vean lo que han hecho, ¿no? Tumban a Biden, suben a Kamala, y ahora ya la están subiendo frente a al mismo Trump, que no es una perita en dulce, porque él sí sabe manejar los multimedia, él fue, ustedes lo saben, dirigió un programa muy conocido, y de ahí se lanzó a las grandes ligas electorales, a tal grado que ya fue presidente, aunque no me quiero meter a si fue fraude o no la elección pasada, esa no es mi tarea, lo que he detectado, está en primer lugar hoy, la inflación, ahí está el pleito, hoy el campo de, el campo de batalla, así como lo fue Waterloo, entre Napoleón y la alianza de Wellington y compañía, se llama la inflación, esa es la teoría hoy de, que hoy precisamente que se está dando, arranca la convención del partido republicano, bueno, pues arranca, aparece carnaval, porque primero que nada se da en feudo demócrata, y nada menos que en el feudo de, de Obama, tanto del gobernador Pritzker, que es, es muy popular ahí, y los Obama, que mañana van a hablar, hoy en la noche va a hablar, o más tarde, va a hablar Joe Biden, a ver cómo lo empastillan, ¿no? Para que hable, y parece ser que ya, y se despide prácticamente, se está manejando de que hagan renunciar al presidente y suba a la vicepresidenta, pues para darle un laurel electoral, y ya sí, ya darle el golpe de gracia a Trump, que tampoco es una perita en dulce, tampoco hay que equivocarse con él, y lo mismo hicieron los demócratas, y hay varios dentro del, hasta en el financial, que le recomienda al partido demócrata, que no comete el mismo error, que hicieron con Hillary en la batalla contra Trump, que venía de la nada, y ahí, pues le ganó a Hillary Trump, claro, con la intervención del Deep State, yo soy más partidario de esa teoría, con la intervención del Deep State, cuando el FBI, pues le saca sus trapitos, que eran trapotes al sol de Hillary Clinton, y a mi juicio eso sí contribuyó mucho en su derrota, bueno, vean, quedan menos de 80 días, y pueden suceder mil cosas, alguien al final los puede decir, pues que era el rinoceronte gris, ahí estaba, pero no lo viste, puede ser, el otro es, y qué tal hay un cisne negro, que ahora le llaman sorpresa de octubre, algunos se están manejando que la sorpresa de octubre, puede ser que Biden ya muy cansado, hoy se despide, y luego o renuncia o lo renuncian, ya ven que se habla hasta golpe de estado, que le propinaron para ascender a Kamala Harris, etcétera, etcétera, eso es, este es de ABC News, ¿no? o CBS, ah, de CBS, que es mega Kamala a morir, ¿eh? Si el factor, esos tres principales factores que predominan en la, en la psique del electorado estadounidense, primero es la economía, 56%, aunque hay datos otros que dicen lo contrario, no los vamos a pelear, porque hay partes del programa económico de Kamala que son rescatables, otros no, y luego viene, vean, eso es lo que más me llamó la atención, la cuestión migratoria, ahí sí aplasta a Trump, pero ya no es el primer tema, hoy véanse, la inflación es el primer tema, y estamos a menos de 80 días, ¿no? Ya de la elección es el 5 de noviembre, 75, y quítenle cinco días de gloria que va a tener Kamala, esta es la semana del Partido Demócrata, hay que reconocerlo, aquí va a llegar a su, a su, en México se le llama el techo, ¿no? Yo le llamaría el nivel paroxístico de su popularidad, sea inflada o no, eso da igual, y a partir del jueves ya entramos de lleno en la gran batalla, Trump detectó que la debilidad del Bidenomics, que así le llaman a la economía, al programa económico de Biden, que fue un desastre, así para acabar pronto, este, si igual hubiera hecho Trump así, hubiera dicho lo mismo yo, ¿eh? Así que yo, este, acuérdense que aquí somos dialécticos, pues ahí detectó que es la debilidad y por eso obligó, orilló a Kamala Harris a salir el viernes. Entonces, vean, Kamala, dicen, los breaks que hace para las familias, ese es el principal enfoque que ya tiene, porque eso llevaría a aminorar el costo de la crisis de vida, eso es real, hay una crisis, es decir, hoy el promedio del norteamericano, del estadounidense que va a un supermercado, ya no compra lo de antes, incluso ya hasta están diciendo, no lo sé, eso lo sacó Breivar, que ya, este, hasta ya comen una, ya no comen las tres comidas, ya nada más las dos, bueno, no lo sé si sea tan cierto, etcétera, etcétera. Y ahí bien, lo que vean, para qué está diseñado el apoyo de Kamala a los compradores de casas, ahí sí la han vapuleado a la pobre, que para qué les cuento, habla que iba a sostener la compra de tres millones de viviendas, es menos que imposible, es demasiado, el Wall Street Journal le pega, que está a favor de ella, igual le pega Breivar, que está en su contra, etcétera, y sobre todo detener el alza de los precios. Entonces es, se trata de ganarle la inflación, sobre todo a los que están molestos, ¿no?, con todo lo que ha pasado con la inflación. Todo va enfocado a la clase media, ahí está el juego. Y vean, la crisis de la vivienda se ha vuelto un tema crítico en la elección presidencial. Las altas tasas de interés, que por cierto ya están hoy manejando que viene la baja, obviamente la Federal Reserve está jugando a favor de Kamala Harris, no hay que ser genios para detectarlo. Y obviamente si ven una baja, pues van a estar felices, setenta y pico de días, con el alza de la bolsa. Ya ven, ahorita mágicamente ya la bolsa está ganando lo que quiere, ¿no? Ya dejaron atrás el desempleo, ya dejaron atrás la ominosa sombra de la del estancamiento sumado a la inflación, que cualquier economista se los dice, es la peor enfermedad de todas. Porque una, o tienes inflación o tienes estancamiento, pero tener las dos, ¿cómo la curas? Se llama estagnaflación. Bueno, vean, aquí hemos dado ideas sobre cómo modernizar esta democracia que ya está caduca, no sirve. Esa es una burla mercadológica lo que hacen en las elecciones, y me refiero en general a todos los candidatos de todos los partidos del mundo. Esa debe ser la revocación de mandat, basada en una puntuación de sus promesas. Ya basta que estén engañando a la opinión pública. Entonces tenemos que hacer democráticamente una evaluación y puntuación, o puntaje, si le quieren poner, de todas sus promesas, y si no se realizan en un mínimo de tiempo, habría que verlo, depende de qué, de qué tema estamos hablando, pues te vas, no me andes engañando, porque así ya el candidato va a tener temor, si sabe que lo van a revocar, oye, veniste a prometer, te veniste a burlar de mí, te vas, así de fácil, es decir, no puede ser que sigamos aceptando que esas promesas insostenibles de campaña, por ejemplo esta, la de la vivienda, me van a perdonar, no sirve, ok, le dé estímulo al home building, a la construcción, nadie está en contra, pero a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Para qué hablas de tres millones? Quizás un millón, dos, ¿por qué exageras a tres? Pues no puedes construir ni uno en un cuatrienio, etcétera. Vean, eso es muy interesante, y eso obviamente va a tener oposición política, es lo que dice el Wall Street Journal, no yo, que conste. Y obviamente Breitbart se agarra de ello y le hace pedazos, y le dice, oye, ¿cómo vas a hacer tres millones en cuatro años si la dupla Biden-Harris solamente hizo ocho estaciones para vehículos eléctricos en dos años y medio? ¿Quiere la verdad? Esta crítica es demoledora, las dos, es decir, las dos, es decir, ese es, ahí sí se equivocó Kamala, porque yo también tengo derecho de opinar. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!